Vamos a hacer el chequeo de mi carnet de la patria para que quede registrado que yo vine a votar y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida que voté el día histórico de la constituyente el 30 de julio. No se olviden de la cédula ni se olviden de su carnet de la patria. Ya quedamos registrados como carnet de la patria. Cumplimos.